Verga, se teletransporto, tengan cuidado que se teletransporto Chucha, está por aqui Chucha, Rogelio vete, vete Rogelio vete Que hijo de... Es que no son de tal puente ese tio Rogelio tenco, viene bajando por ahi Chucha Help me Please anyone Take that you bastard Corre, corre, ya esta tuñado Chucha, pero estas herido No vas a poder correr Verga, te aventó un cuchillo Te va a clavar como 50 cuchillos Ay mira como sabe que no puedes correr Va caminando, que perra Chucha, te agarró Chucha, te agarró Oh, ocurre, ocurre Pugina Rogelio, ocurre Se esta curando, ocurre Rogelio prometes a que esta detrás de ti Ya no puedo correr Verga Verga, hasta ahi llego No, revivite porque es masiado fácil Si, es muy rata Hecate, te maté como la de Come to mommy Si Como mató al león Porque iban para el puente y el man venia bajando de alla Hay guay Se hay un poco de ropa No, 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 no O sea, no tengo que morir, no tengo que morir, la puta madre, la puta madre Dele a preparado No, 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 no ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Estoy indica, estoy indica Yo estoy indica Chacoa, suena para mañana, tienes que tener el PUC Uy, tie Yo ya lo tengo instalado El Puggy Sí El Pug Battleground Ya ya lo tengo instalado Pug, el Pug Battleground, no el otro Porque el otro es un servidor de testeo Pues es que no dejes de la foto Es que hay dos Es que... Si... Deja de estar allí ellos Viejo El Puggy viejo XB Estaban haciendo el... el Suku y los atraparon 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 Ya que de Debe estar allí ellos rogelio O sea no No puedo creer que tu no sepas que es el Puggy Y el FreeFive ¿Sabes cuál es el FreeFive? Ah Ah Pues yo te iba a sacar No me la conté No me la conté Ya No me la conté Si Por el juego Por el juego ¿Qué? No sé No sé No sé Al parecer Al parecer Al parecer con el vaina de los niveles Tú puedes personalizar a tu Jason No soy yo Jason así Yo acabo toco con una llave Oh my god, I can't look Ah, uno de los manas abandono Yo estoy Como en la última casa por donde estábamos Tu y yo y Rogelio antes de que me mataran